Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Tengo tu llegada en mi mano, voy a darte Es tan lindo cuando existe un sentimiento Cuando quieres, cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho Que te quedes, dame solo un momento Dame amor del más cierto, no te pido más nada Dame de tu mirada y de tu sentimiento Siempre estoy sintiendo, no te quedes Dame de tu mirada y de tu mirada y de tu mirada